Ayer traje un vídeo analizando un posible top del 6 al 12 en la categoría Classic Physique, donde os mostraba los físicos y posing de los competidores y opinaba cerca de ellos, de cómo creía que podían quedar, según mi opinión y el criterio que creo que tienen los jueces combinado. Hoy vamos a ver del top 5 hasta el 1, y aunque son pocos culturistas, los voy a analizar de forma bastante minuciosa. Esto no es una predicción, ¿vale? No soy adivino. Es una combinación de mi opinión y lo que creo que están valorando los jueces. De todas formas, voy a dar varias opciones de cómo puede quedar el top. En primer lugar, la que considero más probable y después plantearé otras. Si tenéis una vosotros, me la podéis comentar, la leo y os contesto. En el vídeo de ayer ponía a Preón Asley en sexto lugar o, en el mejor de los casos, quinto. ¿Por qué digo esto si el año pasado quedó cuarto? ¿Por qué es que Ruf Diesel quedó en sexto lugar en el 2022, mientras que en el 2021 quedó segundo? En el 2022 le fue bastante mal. No trajo su mejor físico y pues quedó en sexto lugar. Pero este año le veo quedando por delante con lo que desplazaría a Breón un puesto hacia atrás y también a Mike Sommerfeld. Es decir, en este quinto puesto yo veo quedando a Mike o a Breón. Y a este ya lo analicé en el vídeo de ayer, así que hoy vamos a hablar un poco de Mike. Es un culturista de los que tienen unas proporciones, diría yo, más exageradas del top. Tenemos alguna imagen junto a Cebam, donde podemos ver que es un Cebam de menos estatura. Es una barbaridad. Tiene un ancho clavicular kilométrico, una cadera y un tren inferior bastante anchos, pero con una cintura muy estrecha. Vamos, la buscada forma de X. Parece literalmente una letra. Tiene bastantes buenos brazos y piernas. Creo que está ciertamente compensado, tiene una estética muy bonita, bastante simetría, una cintura estrecha con los abdominales simétricos. Sus músculos son bastante redondeados y suele traer buena condición física. Tampoco la mejor, no es algo por lo que destaque, pero sí que tiene una separación muscular muy buena. Los cortes de las piernas son muy profundos. Se diferencian mucho tanto los femorales como el sartorio, el cuádriceps. Creo que tiene un físico digno de estar en este quinto lugar. Y más teniendo en cuenta la ida de olla que están teniendo los jueces con el tema de la estructura en Classic. Porque estamos viendo quedar a tíos más pequeños o menos condicionados por encima de otros solo por su estructura. Lo veremos ahora. Porque en cuarto lugar pongo a Terrence, más conocido como Roof Diesel, el cual ha quedado por delante de Wesley Visers, de Chen Kang, de Fabio. Ha quedado por delante de Logan Franklin y le ha impedido ir a la Olimpia. Ha quedado muy por delante de Madelman. Vamos, que ya en ese Dubai Pro, cuando quedó por delante de Fabio Junio, un tío mucho más grande y muscularmente hablando. Y, con una condición física mejor, ahí ya se vio que los jueces estaban puntuando la estructura por encima de todo. Y, pues, por lo que sea, este señor les fascina a los jueces. Aunque el año pasado lo pusieron sexto, creo que tranquilamente este año lo podrían volver a subir. Igual que en el 2021 quedó segundo, ojo, que quedó por delante de Dino y de URSS. Este año este señor ha metido bastante masa muscular. Os estoy mostrando por aquí unas imágenes de hace cuatro días donde podemos ver una forma física totalmente fuera de serie. Esto es increíble. Tiene una separación muscular sin ningún tipo de sentido. Mirad las piernas. Se le marca un montón el abdomen. Se ve muy estético. Se le marcan estriaciones en el lumbar y el árbol de Navidad. Muy buena densidad en la espalda. Una dureza granítica. Esta es tranquilamente su mejor forma física hasta la fecha. Han metido kilos de masa muscular y tiene una forma de X también exagerada. Una cintura minúscula con una caja torácica bastante grande y un buen ancho clavicular. Los dorsales súper prominentes. Una gran amplitud. A la vez que en su tren inferior los muslos son muy grandes, tanto cuádriceps como femorales. Tiene un buen glúteo. Los gemelos es cierto que son pequeñitos y los tobillos muy finos. Pero esto no creo que le quite demasiado su estética. Creo que hasta le da más forma de X aún. Aunque es cierto que un poco más de tamaño no vendría mal ahí. También tiene muy buenos brazos y están bien marcados. El tríceps es superlativo, vamos. Lo tiene bastante largo y muy prominente. La cabeza larga es una locura. Estamos hablando del tríceps, no seáis malpensaos. En cuanto a bíceps y antebrazos sí que podría tener un poco más de tamaño, sinceramente. Hay algunos brazos en el panorama bastante mejores como pueden ser los de Breón. Pero de cualquier forma, la estética y la línea de este tío les pone cachondos a los jueces y seguramente lo pongan en... Si no es un cuarto lugar, como veremos luego, hasta un tercero o segundo. ¿Quién sabe? Tengo grandes dudas. Depende lo que quieran los jueces. Porque en tercer lugar nos vamos a ir con un culturista muy joven y que ha hecho unas mejoras muy significativas. Estamos hablando de Urs Kalecinski, de Miracle Bear. Hizo un volumen tremendo este año, no sé cómo pudo ponerse tan gigante. Llegó a pesar hasta 125 kilos para un 80. Y él tiene que dar un peso en tarima de en torno a 100. Por supuesto va a llegar y por supuesto va a dar el peso, no tengo ninguna duda. Este señor es experto en hacer las preparaciones y las definiciones bien extremas. Y ahora voy a decir algo que creo que para mí es positivo, que no está tan seco, no está tan tan definido, más bien vamos a decir demacrado, como en otras preparaciones quedando el mismo tiempo para el Olimpia. Y esto no significa que vaya a llegar menos seco, al contrario, es que creo que lo está jugando más inteligente. Porque el año pasado y otros mantenía un punto físico demasiado bajo de grasa y en el que estaba incluso descargado y se veía más plano, incluso más blando, pese a estar súper definido, porque llevaba su cuerpo demasiado al límite de demasiado tiempo. Mientras que este año creo que lo está jugando más inteligente y que va a estar en punto de competición, pues el día de la competición o esa semana, pero no semanas antes. Me explico. Con lo que probablemente veamos una versión de URSS más gigantesca y más llena que de costumbre. Al menos las actualizaciones que he estado subiendo últimamente físicas son verdaderamente impactantes. Creo que ha habido una notable mejora de tamaño en los brazos. Os estaré poniendo una comparativa del bíceps actualmente con el de una de las últimas veces que compitió. Creo que los dorsales ahora se ven mucho más prominentes, que se ve un físico más maduro, más adulto, con más masa muscular que otros años. Y si consigues salir tan despellejado como otras veces, probablemente te lo pongan tercero o quién sabe si segundo. Y creo que este año va a traer una condición física brutal, pero que va a estar mucho más lleno y más pleno que otros años. Y esto puede marcar la diferencia. Ahora vamos a hablar del que creo que va a quedar en segundo lugar otra vez. Como veis, el top para mí no va a variar demasiado de un año para otro. El mayor temor de Chris Bamstead, el brasileño Ramón Dino, con la genética de los dinosaurios. Y no está subiendo actualizaciones de su físico actuales, pero publicó esta imagen donde podíamos ver su silueta. Es la forma a contraluz de un superhéroe. Podemos ver un poco en qué punto físico se encuentra, si vemos su cara demacrada o vemos los antebrazos y los gemelos sobresaliendo la camiseta y el pantalón, porque ya hace un tiempo que no se quita todo y posa en bañador. De todas formas, puedo poneros algunas imágenes de su físico de un poquito más atrás, donde por algunos momentos, viendo esta monstruosidad, podríamos pensar incluso que va a superar a Chris Bamstead. Más adelante en el vídeo lo discutiremos, pero en algunas actualizaciones de las que ha subido Dino, parece literalmente un culturista open. Es absurda la ganancia muscular que ha tenido en este último año. Su frame está totalmente cargado, a punto de explotar. Porque sí, Dino tiene una estructura más estrecha en cuanto a caderas y clavículas. Urs y Cebam, por ejemplo, son bastante más amplios y tienen la caja torácica más ancha. Y esto no tiene por qué ser algo negativo, al contrario, esto hace que se vea todavía más lleno y más pleno. Por otra parte, tiene las manos y los pies enormes, y esto va acompañado de las muñecas y tobillos, que son como el doble que los de Cebam y los de Urs, y también de unos antebrazos y unos gemelos enormes. En fin, tiene unas proporciones curiosas, Dino. También tiene la caja torácica corta, pero la cintura bastante larga. Y sí que tiene una forma muy bonita y muy estética, a mi parecer. La cintura es súper estrecha, tiene como ocho abdominales muy grandes y marcados. Los brazos y las piernas son enormes. Tiene muy buen pecho y hombros muy llenos y abultados. La espalda se queda algo estrecha, no tiene demasiada amplitud, le falta dorsal. Porque hoy día, podemos verlo en el físico de Chris Bamsted y en el de muchos otros, están buscando unos dorsales bastante exagerados que acentúen todavía más esa forma de X. Y aquí es donde puede estar el inconveniente de Dino, porque él tiene un cuerpo muy estético, muy bonito, pero no tiene tanta forma de X, no tiene esa estructura, que sí tienen Cebam, Urs, Ruf, y que tanto parece que está primando en esta categoría. Si los jueces tiran más por ahí, podría tener un problema. Y si por el contrario no se ponen tan exquisitos con estas proporciones, podría quedar en un segundo lugar, incluso darle batalla a Chris Bamsted. Y hablando del hombre en cuestión, que va por su quinto título consecutivo, en primer lugar pondría a Chris Bamsted. Todos los demás han mejorado, pero es que Cebam ha mejorado todavía más. Cada año lo ves si dices, no puede ser, ya es su límite, pero cada año nos vuelve a sorprender. Este 2023 ha estado subiendo más actualizaciones de su físico que de costumbre, callando bocas. Hemos podido ver algunas imágenes donde se le veía masivo, gigantesco, como aquel muscular que subió, o un doble bíceps en blanco y negro que era una pasada. Podemos verle con una cantidad de masa muscular que no tiene ningún tipo de sentido. Es probablemente el classic más grande de todos. La cantidad de tamaño que tiene es absurda. El pecho es super partido, los hombros parece que le van a explotar, los brazos han mutado. Si bien tiene el bíceps corto y plano, sin una muy buena forma, estos han ganado tamaño y el tríceps es bastante bueno, el antebrazo. Parece que ha hecho los deberes entrenando brazo porque se le han puesto enormes, con unas venas como tuberías. Se le ve super lleno y pleno a punto de explotar. Es un culturista con una cintura bastante estrecha, un tren inferior gigantesco, muy bien proporcionado y con unos dorsales superlativos, vamos. Tiene bastantes asimetrías y creo que esto debería tenerse más en cuenta. Lo mostré en mi vídeo de qué carajo es la asimetría. Pero en cuanto a condición física y teniendo de preparadora a Henny, que es el mejor del mundo y siempre hace que sus atletas salgan perfectos, no tenemos nada que temer. Su condición física va a ser impoluta, va a salir espectacular. Va a salir con la piel bien finita, lleno a punto de explotar, con kilos y kilos de masa muscular más grande que los demás y con la mejor estética y literalmente cumpliendo al 100% el estándar la estructura que se busca. Es que, a ver, ¿cómo queréis que os lo diga? Que va a ganar, básicamente. Tendría que enfermar o lesionarse, cosa a la que es bastante propenso, o tener algún problema o que algo saliese mal, lo cual es muy improbable para que pudiese perder y quedar segundo, pero lo veo muy complicado. Sinceramente, le veo otra vez de campeón consiguiendo su quinto título consecutivo. Además, si se cae Chris Bamster, se cae el Olympia. Gracias a él, la categoría clásica está siendo tan exitosa y lo está petando tanto. Zebama ha traído el culturismo a la gente. Y no os preocupéis porque siempre va a dar el peso. Ya he mostrado imágenes sobre esto, es una barbaridad. Le miden de una forma especial por encima del tupés sin aplastárselo, por lo que, aunque encoja por la diuresis, siempre va a dar el peso. Y ahora, ¿cómo creo que van a quedar clasificados estos culturistas en el Olympia? Veo dos posibles escenarios y quién sabe si tres. Voy a decir primero el que yo creo que tendría que ser, a mi parecer, según mis gustos y teniendo también en cuenta los de los jueces. Primero, Chris Bamster. Segundo, Dino. Tercero, pondría a Ursh. Para mí, Dino y Ursh son dos culturistas bastante altos, muy grandes, que han hecho mejoras brutales. Ursh sale despellejadísimo y súper seco. Y Dino, pues a ver, sale monstruoso. Tiene una cantidad de músculo y se ve tan lleno que para mí estos señores de ninguna forma pueden quedar por detrás del que pondría cuarto, a Ruf Diesel. Que ha hecho unas mejoras brutales, ha ganado mucho músculo y tiene pinta de que va a salir muy seco. Y tiene esa forma tan agraciada que buscan, pero en serio que no. Cuarto. Y no va a volver a quedar por delante Mike de él. En este caso pondría quinto a Mike Sommerfeld, incluso sexto, y quinto o sexto a Breon. En el segundo escenario posible, que no lo descarto, ojo, pondría primero a Cebam. Segundo pondría a Ruf Diesel, porque ya os he dicho que tiene una de las formas y estructuras más agraciadas y que más se puntúan. Y también tienen más tamaño que de costumbre y parece que va a traer una condición física mejorada y ya consiguió quedar segundo en el 2021, estando peor que este año. Así que vamos a ponerlo en este otro supuesto segundo. En un tercer lugar vamos a poner a Dino. Y quién sabe si podría estar tercero Ursh por el tema de que tiene una estructura más de X que Dino, quién sabe. Y vuelvo a mantener en quinto lugar a Mike, a Breon y en sexto lo mismo. Veo esas dos posibles alternativas y no lo veo nada descabellado. El culturismo es súper subjetivo y en los últimos tiempos está loco. Así que puede pasar cualquier cosa. Vuelvo a decirlo, esto no son predicciones, no soy adivino, simplemente lo analizo para que nos divirtamos, disfrutemos del culturismo, tengamos un poco más de contexto y de visión de quiénes son, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, cómo van a salir y tengamos más ganas del Mr. Olimpia. También tenéis mi vídeo de ayer que os lo voy a dejar en la descripción, analizando del top 6 al 12, que también va a estar muy interesante. Ya siento que haya quedado tan largo, pero es que había mucho que decir y podría decir mucho más, pero vamos a dejarlo por aquí. Podéis dejarme vuestra opinión y cómo creéis que van a quedar en los comentarios y os leo. Nada más por hoy, sedes pideares, nos vemos en el próximo vídeo.